La autopista Buenos Aires-La Plata fue escenario de una verdadera batalla campal. La gendarmería avanza, los manifestantes desafiantes no se corren. De repente comienzan a volar botellas y piedras. Los uniformados, mientras siguen adelante a paso firme, responden con el camión hidrante, que lanza su chorro de agua contra los miembros de la agrupación Aníbal Verón. El caos es total. Hay corridas, gritos, desesperación. Bajo una lluvia de piedras y botellas, los uniformados disparan con postas de goma. Los manifestantes retroceden, sí, pero la tensión no cesa. Ya sobre la colectora de la autopista Buenos Aires-La Plata, los violentos incidentes continúan. Fue otro de los momentos más tensos del día. Los manifestantes atacaron con palos una camioneta utilitaria. El conductor y su acompañante fueron brutalmente agredidos y su vehículo quedó así, totalmente destruido. Para de las selecciones. Les衡críbete al canal.